Para celebrar el Día del Padre, que fue el pasado domingo, quise hablar con un hombre en este episodio, quien es precisamente el papá de la bioneuroemoción, Enric Corvera. Bienvenidos a este kit de emergencia en defensa propia. Mi nombre es Erika de la Vega y en este episodio profundizamos sobre la bioneuroemoción, que en resumen es un método humanista que ayuda a las personas a encontrar el origen de sus conflictos emocionales y eso pues se logra desarrollando la conciencia de la unidad. O sea, es vivir con la certeza de que todo está interconectado. Por eso me dice que una de las mejores formas de conocerse a uno mismo es a través de nuestras relaciones. Porque a ver, vivimos todo el tiempo proyectándonos y mis proyecciones como las tuyas tienen que ver con mis creencias y mi cultura y mi forma de ver y reaccionar ante el mundo están condicionadas por ellas. Entonces, si yo soy consciente de que siempre me estoy proyectando en los demás, aquello que me gusta y aquello que me disgusta del otro tiene que ver conmigo. Es decir, sin el otro nunca nos podríamos conocer. Ok, si esto está medio enredado, si lo sienten muy profundo, no se preocupen que Enric en este episodio nos lo explica pues de una manera sencilla y fácil de entender. En este episodio continuamos hablando de ese tema que tanto nos gusta, que son las emociones. Y Enric nos dice que la bioneuroemoción nos ayuda a gestionar los estados emocionales, pero no a rechazarlos. Y para eso debemos preguntarnos siempre, ante cualquier situación, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? O, ¿para qué estoy viviendo esto? Porque si no aprendemos de las experiencias y no aplicamos una solución adecuada, estamos forzando a que nos sucedan una y otra vez las mismas cosas. Hasta que aprendamos. Porque, a ver, ¿se vive desde el victimismo o desde la maestría? ¿Cuál vas a elegir tú? Bueno, antes de dejarlos con este episodio, que es para escuchar una y otra vez, les quiero hablar del Cartier Women's Initiative. Esta maravilla de iniciativa apoya los emprendimientos dirigidos y fundados por mujeres en cualquier país del mundo y en cualquier sector que genere un impacto positivo. ¿Y cómo las apoya? Pues las apoya dándoles soporte financiero, social y humano, con mentorías de la mano de profesionales que las ayudan durante todo un año a crecer sus negocios y a crecer sus habilidades de liderazgo. Así que te recuerdo que tienes hasta el 30 de junio para aplicar al Cartier Women's Initiative y si aplicas, podrás tener la oportunidad de participar en un programa de formación que te cambiará la vida y transformará tu empresa. Así que toda la información y los pasos a seguir lo encuentras en Cartier Women's Initiative slash awards. Y te recuerdo que si tienes un emprendimiento, una empresa o conoces a alguna mujer que tiene su propia empresa con ganas de crecer, no importa en qué parte del mundo se encuentre, hazle saber que tiene el chance de compartir con expertos, de beneficiarse de tutorías, de entrenamientos personalizados y el apoyo financiero de los amigos del Cartier Women's Initiative. Bueno, Enric Corvera ha ayudado a miles de personas enseñándole el método de bioneuromoción a través de su diplomado y cursos que puedes conseguir en enriccorverainstitute.com. Enric, en este episodio nos recuerda tres cosas importantes que debemos procurar en la vida. Estar en paz con uno mismo, ser coherente y decir las cosas como las sientes sin irrespetar a los demás. En defensa propia. Bienvenido Enric Corvera, acá en Defensa Propia. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de conversar contigo. Uy, cantidad de gente que me escribía pidiéndome esta conversación para conocerte y conocer más sobre la bioneuroemoción. Sin embargo, hay gente que dice conocer más. Ya va, espérate, que yo no sé ni por dónde se empieza con la bioneuroemoción. Entonces, si me ayudas un poco a comenzar a desmechar ese pollo de la bioneuroemoción. Bueno, la bioneuroemoción de entrada es un proceso que va evolucionando a través de los años y al final, si tú me preguntas si hemos terminado de centrar lo que es el método, te diría que no, porque yo mismo estoy sintiendo que no. Pero, básicamente, la bioneuroemoción es un método humanista que ayuda a las personas a encontrar el origen de sus conflictos emocionales, que básicamente son conflictos interpersonales. Y lo hacemos, en esencia, desarrollando la conciencia de unidad. Quizás me preguntes qué quieres decir con la conciencia de unidad, que eso me lo pregunta la gente, ¿no? Es vivir con la certeza, y digo certeza, que todos los grandes maestros espirituales nos han hablado, y hoy en día la misma ciencia, que todo está interconectado, que todo está relacionado y que, por lo tanto, somos información, energía, vibramos y resonamos con nuestro ambiente. Por lo tanto, una forma de conocernos es a través de las relaciones interpersonales. Uy, qué difícil eso, ¿no? Porque con esa creencia que tenemos todos, y que, por supuesto, muchos estamos tratando de romper, de que el otro tiene la culpa de todo lo que me pasa, pues imagínate, ¿cómo es eso que nos vemos reflejados en el otro? ¿Por dónde se empieza a cambiar esta cantidad de creencias, Enric, que, bueno, que llevamos programados desde hace tanto tiempo? ¿Cuál es esa primera creencia que tenemos que derrumbar? Bueno, vamos, es un proceso, ¿eh? O sea, nadie está diciendo que el método de bioemociones es un método sencillo, pero no es que sea fácil. Básicamente es trabajar con esa conciencia de que todo está interrelacionado, que vivimos en un mundo dual, donde estamos separados por cuerpos, por distancias, por tiempo, pero que en realidad, si nos damos cuenta, es un mundo dual que está, que el uno no puede existir sin el otro, porque se está complementando. Por lo tanto, el masculino con el femenino, la oscuridad y la luz, el yin y el yang, en química los anillones y los cationes, en definitiva, si quitamos... La guerra y la paz. La guerra y la paz. Si quitamos una polaridad, automáticamente desaparecería la otra, ¿no? Entonces, jugar al juego de la culpabilidad es... Hay que dejar muy claro una cosa. Nosotros vivimos siempre proyectándonos, eso no lo digo yo, eso lo decían los grandes psicoanalistas, los grandes maestros. ¿Qué es eso, Enric? Siempre nos estamos proyectando, ¿no? Lo que no somos conscientes, muchas veces, que es lo que trabaja la bien en la emoción, es que yo, mis proyecciones tienen que ver con mis creencias, mi cultura, con la información que yo he heredado de mis ancestros, la epigenética demuestra eso y, por lo tanto, mi forma de ver y reaccionar frente a los acontecimientos del mundo está muy condicionada y muy mediatizada por eso, por esa información inconsciente. Esto no es bueno ni malo, ni muchísimo menos. Es interesante porque si yo soy consciente de que siempre me estoy proyectando, resultará que aquello que me gusta o aquello que me disgusta del otro tiene que ver conmigo. Eso ya lo han dicho Freud, Carl Gustav Jung y tantos otros. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en Bien en la emoción es, una pregunta clave es, ¿qué es lo que más te molesta o cuál es tu percepción de tu pareja, por ejemplo, o de tus padres o de tu amigo? ¿Cuál es tu percepción? Fíjate bien, cuando tú haces la pregunta, ¿cuál es tu percepción? Ya estás invitando a la persona a que ella o él está viendo las cosas en función de sus creencias y en función de su programación, que no lo negamos, pero ¿cuál es tu percepción? Y entonces hacemos la inversión de proyección o la inversión de pensamiento. Aquello que más te gusta o aquello que más te disgusta tiene que ver contigo. Y esto es clave, porque es el camino para conocerse a uno mismo. Sin el otro, sin el otro, nosotros nunca nos podríamos conocer. Nunca. Uf, eso es bellísimo. Nunca. Aterrador, pero bellísimo. Pero es así. Es así. Es así. Entonces, cuando tú tienes una reacción emocional frente a un acontecimiento que no todo el mundo la tiene la misma, tú puedes decir, ¿cómo es que se se queda tan tranquilo y aquello tan nervioso? Eso tiene que ver con uno. ¿Qué ambiente hemos vivido de pequeño? Se llama la epigenética. La epigenética nos dice que está relacionada con el ambiente. El ambiente que yo ya estoy viviendo en el vientre de mi madre. Nataliza Mateo, ya lo dice la doctora Nataliza Mateo, la doctora Nisa Carey y tantos doctores, el doctor Bruce Litton que nos hablan y tantos otros, que nos hablan de que la epigenética tiene que ver que el estado emocional ya prenatal, natal, los primeros meses de vida, condicionan ya mi forma de ver y entender el mundo. Hay muchos estudios de doctora Nisa Carey que nos hablaba de la hambruna que hubo en la Segunda Guerra Mundial en Holanda. No me acuerdo exactamente en qué periodo, pero los que en los primeros meses las mujeres pasaron hambre, pues los niños eran delgados o gruesos, no me acuerdo. Y si había sido en la segunda fase, los niños eran al revés. Por lo tanto, fíjate el estado emocional de mamá, lo clave que es para, ya no solamente para eso, hay estudios que demuestran hasta el desarrollo de las hormonas, que si hay más estrógenos de testosterona, en definitiva hay todo un estudio que tiene que ver con el estado emocional. Y eso es clave. O sea, todos pasamos estrés, todos tenemos conflictos, todos nos enfadamos, y eso es natural y es muy humano. Pero nosotros enseñamos a gestionar estos estados emocionales, no a negarlos. Cuando yo me enfado, enseñamos a aprender a sostener mi enfado, no a rechazarlo, sino ese enfado, si yo me paro y me calmo y observo lo que me está enfadando, obviamente me reflexiono y puedo aprender mucho de esa situación. La trampa, si me permites, Erika, la trampa es que tenemos una resistencia, que Ken Wilber lo explica muy bien, la resistencia de que aquello que estoy viendo no tiene que ver conmigo. Y esto no es así. O sea, y la trampa es siempre resistirme, a darme cuenta de que la causa de mi disgusto o de mi enfado la puede provocar en una situación, pero mi reacción emocional tiene que ver con mi formación inconsciente, con mi programación inconsciente. Por lo tanto, si yo proyecto la causa de mis problemas afuera, eso me va a paralizar, porque yo siempre estaré pensando que tiene que cambiar el otro. Pero si yo me digo a mí mismo o a mí misma, vamos a ver, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? Y haciendo un poco de broma, ¿en qué estaría pensando yo el día que me enamoré de este o de esta? Claro, para ahí es que es donde iba. Pero es que fíjate bien. Esto que estoy viviendo, digamos, este desastre que estoy viviendo, este abandono, este desamor, por esta soledad, la creé yo. Pero ¿cómo? ¿Cómo me explico eso a mí mismo y cómo comienzo a cambiarlo para tener resultados en un corto plazo? Bien, o a un corto o a medio plazo, no importa. Medio plazo, claro. Lo importante es porque es un hábito, la vida de la emoción es un hábito. Y el hábito es muy simple, el hábito es, yo sostengo mi percepción, es mi percepción, mi interpretación del mundo, pero mi reacción emocional depende absolutamente de mí. Yo no niego mis emociones. Las emociones no son buenas ni malas. Es más, las emociones que viene del latín emoveres es un impulso. Las emociones son adaptativas. Todos los seres vivos tienen emociones, ¿no? Lo que pasa es que yo vivo en una situación estresante. Y uno de los errores que cometemos es el siguiente, que es triple, es, vivo en una situación estresante, me cuento una historia, me olvido de que he contado esa historia y me creo que es verdad. Claro. Ahí la clave es me olvido de que me he contado esa historia. Porque eso está demostrado que cuando yo más, si me cuento 10 veces una mentira, la convierto en verdad. Exacto, exacto. A tanto, yo puedo justificar, yo he tenido en mis consultas personas que justificaban que se las maltratasen. Y han aguantado 15 años de vejaciones y de cosas increíbles. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el sentido común? Y es que hay unas creencias inconscientes, por ejemplo, donde quizás los padres vivieron en abandono o tuvieron hijos no deseados. Hay todas las historias que están en nuestro inconsciente. Y nosotros, eso lo decía Freud, te lo decía Freud, repetimos estas historias no como un castigo, sino para darle otra salida, otra comprensión. Por eso, cuando yo, hay gente que me dice, Enrique, es que yo siempre me repito las mismas relaciones. Yo digo, es porque siempre aplicas las mismas soluciones al mismo problema. Y si tú aplicas las mismas soluciones al mismo problema, siempre vas a encontrarte lo mismo. De hecho, Calgusta Jung decía que si no aprendemos de las experiencias, vamos a llamarle dolorosas, traumatizantes, estresantes, con el nombre que quieras, y no aplicamos una solución, vamos a llamarle, adecuada, forzamos a la conciencia cósmica a repetir una y otra vez la experiencia hasta dar una solución diferente. Y esto es lo que enseñamos la bienvenida emoción. Tú puedes vivir una situación muy grave. que más que menos ha vivido. Y tú tienes dos opciones. O la vives desde el victimismo o la vives desde la maestría. Y es, por ejemplo, a mí me han engañado o me han mentido o me han sido desleales. La pregunta es, ¿para qué yo vivo esa experiencia de deslealtad? ¿En qué soy desleal conmigo mismo? ¿En qué me estoy engañando? ¿En qué estoy perdiendo el tiempo? Y entonces ya no proyectamos la culpa. Claro, entonces cuando tomamos conciencia de eso y empezamos a trabajarlo, entonces ahí cambia tu percepción que la otra persona y sanas este tipo de relaciones y comienzas a decidir distinto. Correcto. La relación puede seguir o puede terminar, pero no hay resentimiento, no hay culpabilidad, hay aprendizaje. Entonces, lo más seguro es que se te repite la experiencia porque la conciencia siempre te hace repetir las historias, porque en el mundo dual es el mundo de las experiencias. Por lo tanto, cuando yo tengo conciencia de algo, esa conciencia de algo la tengo que manifestar en el mundo dual. O sea, hay mujeres o hombres que les engañan sus parejas y me dicen a mí y nunca más me van a engañar y luego ya no se relacionan con ningún hombre o con ninguna mujer. Se han polarizado, pero se están engañando. Y a mí me da la memoria de una chica que su marido se fue con otra o la engañaba con otra y la descubrió por el teléfono, voy a resumir, y la descubrió por el teléfono celular y le dijo oye, que ya me he enterado de esto y él le contestó tú te lo has buscado. Y ella no se preguntó porque no aprovechó la proyección de su pareja, de su marido. ¿Qué me querrá? Y le dije ¿qué te quiso decir tu marido con que tú te lo has buscado? Pero, Enric, perdón, termíname la anécdota. Sí, lo que pasa es que claro, no, 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 es que yo intento ponerle un esquema para que me entiendas lo que quiero decir. Entonces ella le dice oye, piensa para que te dijo y él no pensó eso, digo, si tú te lo has buscado, él se fue a buscar otra y tú tienes sexo con otra, ¿qué pasa con tu sexo? Voy a resumir, claro, él no quería tener sexo con él, nunca. ¿Entiendes? Y siguió con el engaño siete años más sin tener sexo con él. Por tanto, ¿por qué aguanta esa historia? Porque él era cómodo, era su programa. Ay, Dios, cuántas cosas dejamos hacer en la vida, Enric. Así es. Porque estamos cómodos, porque estamos bien. O sea, cuántas cosas dejamos aprender, de avanzar, de ser útil en la vida, útil para el otro, porque simplemente estamos en un lugar cómodo, no importa que me maltraten, total, que me mantengan. Sí, sí, sí. Y nos contamos una historia para mantenerse así, para seguir así, en século a século. Es así. Ahora, si cada quien actúa con sus percepciones, ¿no? Por sus experiencias pasadas, porque cada quien, como ya lo dijiste, tiene sus propias creencias, su sistema de creencias. Te lo voy a decir con acento cubano, como mi familia. Venga, venga. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre unos y otros? Nos vamos a poner de acuerdo, porque el ser humano tiene la capacidad de ponerse de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo con tu pareja, con tus padres, con tus amigos. Podemos tener opiniones muy distintas con relación a cosas, de política, de fútbol, de lo que sea, ¿no? Y nos podemos llegar a acuerdo, nos podemos respetar. Primero, porque comprendemos una cosa, que mi verdad no es verdad. Empezando por ahí. Empezando por ahí. Yo cuando no estoy de acuerdo con alguien, yo nunca me llegaré a pelear con él, seguro, porque empiezo a decir que mi verdad no es mi verdad. por lo tanto, percibo el mundo de una forma determinada por mi cultura, mi religión, por mis experiencias de mis padres, por mil cosas. Uno ya tiene una edad y al final dicen que cuando haces mayor te hace sabio. Yo entiendo eso perfectamente, porque haré un momento que te das cuenta, has visto tantas historias que al final, yo lo que no puedo llegar a entender es que hoy en día hayan guerras. No lo puedo entender, pero lo comprendo que hayan guerras porque, bueno, vivimos en un mundo muy polarizado, de cosipobres, derechas e izquierdas, las religiones, la vida es la mejor que la tuya y mientras sigamos así. Y se puede decir que es un reflejo de la humanidad. Exacto. Mira, en la UNESCO, en el emperiado de la UNESCO, dice que si la guerra está en la mente de los hombres, para alcanzar la paz tenemos que poner la paz en la mente de los hombres. Por lo tanto, y para empezar con, eso lo dice la UNESCO, estoy parafraseando más o menos. Entonces, si queremos que haya paz en el mundo, tiene que ver, hemos de empezar con nosotros mismos. Yo siempre le digo a la pregunta a todo el mundo, tú estás en paz contigo mismo, contigo misma, ya te puedo asegurar que la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente ni siquiera se lo ha preguntado. Exacto. Pero es muy fácil saberlo. Estás incómodo, te molesta al otro, quieres cambiar al otro, te gustaría que otro hiciera, dejase de hacer y eso no se puede hacer. Y cuando tú quieres cambiar a alguien, vas a entrar en la guerra. En la guerra personal, interpersonal, claro, tú no puedes cambiar a nadie. Tú no le puedes decir a la persona, ay, me gustaría que te vistieras de verde. Es que a mí verde no me gusta. Es que me entiendes. A mí me gusta, es que los que son verdes son más bonitos y los que son más, a rojos son más, no, no, podemos ir así, pero es así. En las religiones, las religiones están montadas por el ego y somos el pueblo escogido por Dios, los musulmanes no sé qué son, los cristianos no sé cuántos y bueno, así vamos, así vamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse en paz con uno mismo, ser coherente, decir las cosas como las sientes con mucho respeto, sin faltar a los demás, eso es clave y luego empezar en tu familia, en tu pueblo y en tu ciudad y en tu país y en definitiva en el mundo. Tiene que, al final, el mundo que vivimos es el reflejo de nuestra conciencia. Claro, cómo tratas al otro, cómo te expresas del otro, cómo te expresas de tu vida, de micro a macro. Exacto. Es conseguir esa comodidad dentro de ti. El cambio siempre es, nosotros enseñamos eso, el cambio que tanto no es en tu vida, tienes que empezar por ti. Si tú no estás en paz, te vas a pelear con lo primero que te encuentres. Por lo tanto, empieza por ti, empieza a ser coherente, date cuenta que siempre estamos interconectados. Mira, Leonardo da Vinci decía que aprende a ver, todo está interconectado. Leonardo da Vinci decía eso, todo está interconectado. Hace un tiempito atrás. Un poquito, no. Y Rumi, el maestro Sufi, del siglo XIII, decía que una persona entre un millón comprende, comprende que en una gota de océano está el océano entero. O sea, somos partículas de conciencia en un mar de conciencia y pensamos que estamos interconectados y estamos, es como que el pez de sol que busca el océano y cuando el viejo le dice, pero si estás en él, dice, pero esto es agua, ¿no? Pues es un poco eso. Vivimos en el mundo de energía, internet sería un ejemplo clarísimo. No tocamos internet, no vemos internet, pero nos comunicamos a través de internet. Guau, sí, exacto. Entonces, el campo cuántico, el campo de conciencia es exactamente lo mismo. Yo no veo el campo de conciencia, pero nos comunicamos a través del campo de conciencia y el campo de conciencia tiene una cualidad, es un eco. Es un eco. Yo un día comprendí la frase del maestro Jesús que decía, múltiples moradas ahí en la casa del Señor. Eso quiere decir que tú al final cuando te vas a ir a este mundo vas a ir a la casa en función de tu conciencia. O sea, no hay cielo ni infierno, te lo montas tú. Te lo montas tú. Me encanta porque es tan liberador esto que dices. Es como un bálsamo de tranquilidad. Claro, es que es así y no entendemos esas que lo decían los grandes maestros. Yo soy un fan de... Yo me he leído me he leído maestros hindúes, maestros budistas, taoístas, sufistas, musulmanes, cristianos, por descontado y al final te das cuenta que todo es lo mismo con diferentes palabras. Tal cual, sí. Jesús y Mahoma decían lo mismo. Lo que haces a un hermano mío me lo estás haciendo a mí. Esto es conciencia de unidad. Es así. Es así. El mejor consejo dice un curso de milagros y dice el mejor consejo que puedes hacer te puedo dar es que no juzgues porque cuando tú juzgas estás fijando un precio y uno de los hábitos que tendríamos que adquirir todos es evitar estar en silencio 20 segundos antes de decir nada de nadie. Sí, qué increíble. Oye, y ya que nombras y mencionas un curso de milagros porque bueno, Enric, yo consumo tu material, soy una gran seguidora tuya. Te dije antes de comenzar la entrevista que he intentado ser el diplomado varias veces y que no va a llegar el tiempo perfecto pero sí un espacio de tiempo donde me voy a poder dedicar porque ya vamos a hablar del diplomado es algo al que uno se tiene que dedicar durante 10 meses. 10 meses. Sí, o sea, de verdad hay que concentrarse entonces no quiero tomármelo a la ligera pero sí sé que hay mucha de la base de tu trabajo sacas un curso de milagros de hecho tienes parte de tus cursos está la introducción a un curso de milagros quiero que me cuentes porque me llama mucho la atención ¿cómo la bioinformación se conecta con un curso de milagros? Es un proceso interior mío Ok, ah mira, qué bueno qué bueno saberlo qué bueno tener la oportunidad de preguntarte Es un proceso interior mío todo empezó en el año 1994 Ok o sea, hace unos cuantos años Sí Allí empecé a conocer lo que es cuando yo cogí un curso de milagros comprendí lo que es realmente Dios y el curso de milagros es una versión occidental de la rama del hinduismo Abaita Abaita es que es una palabra sánscrito que quiere decir no dos no dualidad Ok No dos Ok No dos Ok Entonces empecé a darme cuenta el curso de milagros dice cosas maravillosas que bueno yo he tenido quizás el don la gente me lo dice de aterrizarlo para hacerlo muy inteligible a la gente No lo digo yo Me lo ha dicho muchísima gente y además cuando me dijo mi editor y la Fundación para la Paz Interior de Inner Paz me dijeron que yo era una de las personas que realmente me parecía mucho a Kenny Wormick en la transmisión de un curso de milagros pero a nivel español a nivel hispano bueno eso me lo dijeron a mí me da igual pero pero sí que tienes esa facilidad y ese don de ponerlo en práctica y poderlo traducir porque si estamos yo cuando había que no me pregunté tengo que aterrizar esto a la tierra o sea que la gente lo huela lo toque lo mastique entonces yo ya les digo que lo que dicen cursos milagros es que Dios Espíritu Santo esas palabras son conceptos son conceptos sí y siempre siempre les hago la misma pregunta a mí a esa estudiante les digo vamos a ver hacemos una pregunta pregúntame si creo en Dios Enric ¿crees en Dios? Enric ¿crees en Dios? ¿crees en Dios? yo les contesto primero me tendrías que definir qué entiendes tú por Dios claro estamos de acuerdo sí señor entonces si tú me lo pones que es un señor que está en la quinta galaxia barba blanca y tiene mala leche pues no creo en ese Dios y entonces ¿qué es para ti Dios? una inteligencia universal que está aquí o sea y esa conciencia tiene una cualidad no puede juzgar el juicio siempre es del ego porque si yo y lo llegas a hacer Enric después de tanta práctica es un hábito por eso está la expiación cuando patinas pides expiación por el error cometido ¿la expiación puedes explicar qué es para aquellos que todavía la expiación no es el mismo contexto cristiano expiación es tomar conciencia que has cometido un error pero cuando lo propone un curso de milagros es pedir el Espíritu Santo otro concepto que te lo haga ver de otra manera sería como sería como en internet tu tu password cada uno tiene su password ¿qué me explico? si tú quieres conectarte a internet que es la nube tienes tu password pues el Espíritu Santo sería el password qué bueno sí bueno lo veo así y yo pienso que cuando lo explico así la gente se queda como anda pues es verdad es que nosotros no podemos hacer nada que no esté ahí con la potencialmente pueda ocurrir entonces yo me di cuenta de que eso había que aterrizarlo entonces me vino me vino a la memoria o a la mente el sermón de la montaña tiene un simbolismo que es hay un conocimiento que está en la montaña el maestro baja media montaña y la gente tiene que subir un poquito o sea para hacer ese cambio no tiene que bajar el maestro abajo sino que la persona tiene que también buscar por lo tanto la gente la gente que viene a un curso de milagros conmigo o hace el avión en emoción da este paso es se pregunta y quizás tenga que ver algo conmigo eso quizás tenga que hacer yo alguna cosa y entonces se hacen esas preguntas tan simple una pregunta que es clave seguro que tiene que ver otra manera porque tal como lo estoy haciendo no me está resultando no soy feliz no soy feliz estoy todo el día esperando que el otro me haga que el otro cambie pobre de mí mira que hace aquel mira que hace otro porque el presidente de mi país porque la virgen santísima porque san cristo somos unos niños hablando siempre de los demás y la bienvención te hace responsable o el curso milagros te devuelve el poder a ti que no es que no lo tengamos que se nos olvidó no lo utilizamos exacto no lo utilizamos tenemos el poder de decisión o sea al final tú tienes una experiencia equis pues no sé tu pareja está engañado o tu madre no sé qué o tu jefe no sé cuánto es igual y tú tienes tienes el poder de decidir cómo vas a vivir esa experiencia ok ahí voy a hacer una pausa porque vamos o sea voy a llevarlo lo voy a llevar a la práctica a la práctica mi pareja no me presta atención bien perfecto entonces ¿qué pasa ahí? yo la primera pregunta que tengo que hacerte es una compañera es ¿qué debo de entender en qué no te presta atención? porque claro son muchas cosas bueno no tiene tiempo no tiene demasiadas cosas que hacer soy la última de la fila cosas, creencias de entrada sigo sin entender lo que quieres decirme ok ok pero es que entiendes ¿no? porque yo ahora no voy a ser tu acompañamiento duro pero te acompañaré lo justito entonces la siguiente pregunta la siguiente pregunta es vamos a ver haz una inversión de pensamiento que es ¿en qué no me presto atención yo? correcto ¿para qué? ¿en qué quiero que me preste atención? pues sí ¿en qué? porque no será en todas las cosas seguro porque si te pones un deshabillé y te pones muy sexy seguro que te presta atención porque si no te presta atención te buscas otro o sea eso está claro por lo tanto entonces buscas la escena buscas la escena donde tú vives esa experiencia y la buscas en tu vida ¿entiendes? entonces es que no sé esa persona me hace perder el tiempo ¿en qué pierdes tú el tiempo? ¿en qué? ¿para qué estás? más que no me prestas atención es esperas que el otro haga unas cosas que a ti te gustaría que hiciera correcto y eso no es así entonces ¿para qué yo he escogido esa persona que está lo invento más pendiente de sus amigos que de mí entonces te está enviando un mensaje muy claro estate menos pendiente de los demás y está más pendiente de ti misma ¡qué bien! muy bien es un resumen es un resumen muy simple y muy bien sí como para poner otro otro de los ejemplos más allá de la infidelidad ahora el punto es el siguiente ¿para qué me está pasando esto? es válido también preguntarse ¿no? perfecto entonces esa línea casi invisible Enric de la aceptación con la inacción a veces me perturba porque uno se queda a veces en la aceptación de la situación porque esto de aquí yo tengo que aprender y para qué me está pasando y te quedas un rato ahí y demoras la acción para tu bien para tu bienestar o sea esa línea de quedarse aceptando y que se pueda leer después como un no hice nada bien vamos por partes que esto es complejo y explicarlo en una entrevista yo sé yo lo sé pero no te preocupes que tengo recursos primero no confundamos aceptación con resignación ok ok la aceptación es aceptar tu incomodidad ok aceptar que lo que estás viviendo no te gusta pero lo aceptas pero no buscas culpables y no te sientes víctima esto es clave entonces dices para que yo viva esa experiencia hay una enseñanza para mí ok entonces cuando tú haces eso tu mente se abre a otras posibilidades porque si entras en el victimismo te vas a paralizar te vas a quedar atrapada en tu verdad pero si tú dices bueno para que viva esa experiencia entonces claro nosotros repetimos experiencias como nos diría Jung Freud etc etc nos repetimos experiencias que han vivido nuestros padres ok entonces te voy a poner un ejemplo así un poco heavy pero me viene a la memoria es una una chica que me viene a la consulta y me dice yo vengo a la consulta porque odio a los hombres y no sé por qué imagínate perfecto perfecto y me dice y fíjate fíjate que odio a los hombres que no soy lesbiana y vivo con una mujer wow eso es cierto y yo te pregunto ¿tú tendrás una hermana con toda la con toda la la picardía del mundo o sea porque yo juego complementario si tengo yo una persona tan polarizada tengo que tener otra persona en la misma familia que sea otra polaridad entonces sí tengo una otra hermana la puta y yo ¿cómo que la puta? yo dije eso lo dices tú ¿qué pasa con toda la mi hermana pájaro que bola a la cazuela? y entonces entonces fíjate bien tenemos a una mujer que utiliza a los hombres y a una mujer que ni los cata están las dos polarizadas ninguna se compromete ninguna se casa con un hombre y ninguna quiere tener hijos o sea que hay que ir para atrás ¿cuál es la creencia familiar? entonces resumiendo resulta que la abuela la abuela la casaron con un hombre mayor que tuvo unos hijos que no quería tener y uno de esos hijos era la madre de la abuela o sea era la madre de esas chicas que vinieron a verme o sea ¿ok? y esa esa señora esa madre también vive repite la historia con su marido que es un padre putero mujeriego de todo lo cual por lo tanto repite las historias y ellas son una solución la solución vamos a llamarle como diría yo de aislarse ¿no? como el COVID como las vengadoras las vengadoras sí pero claro cuando ellos comprendieron que ese rechazo a los hombres no era de ellos no era de ellas entonces ya se abrieron a la experiencia y les digo podéis seguir igual entonces no tienes por qué cambiar pero sin resentimiento contra los hombres porque algo se sana ya cuando te das cuenta algo se sana se sana lo decía la doctora naturaleza Mateo dice si tú sanas tu percepción gracias a un cambio emocional o sea o cambias tu emoción gracias a un cambio de percepción estás reescribiendo tu vida entonces a estas personas se les abre otra posibilidad y luego se les presentará un hombre en sus vidas y les digo yo os vais a acordar de mí pero haz lo que queráis puedes ir con él te puedes acostar con él te puedes prostituir haz lo que quieras pero sin resentimiento sin culpabilidad con comprensión y cuando comprendemos podemos perdonar y cuando comprendemos y perdonamos somos compasivos que es la clave que es la clave de estar en la humanidad cuando yo comprendo puedo seguir viviendo igual ok pero ya perdono la situación es que más no tengo ni que perdonar porque comprendo cuando comprendes no puedes seguir viviendo igual porque tienes una información que no tenías claro entonces ya no lo vives igual entonces tú puedes terminar una relación pero sin acritud sin resentimiento sin culpabilidad y entonces eres libre porque si tú tienes un resentimiento es como tomarte una copa de veneno y esperar que se muera el otro que bueno eso el resentimiento te va a hacer daño a ti el resentimiento es un veneno por tanto lo que enseñamos la vida en emoción es acompañamos a las personas a encontrar ese equilibrio emocional para llevarte a esa paz interior que en definitiva es lo que enseña un curso de milagros que es un camino para la paz interior lo que ocurre es que yo lo he eternizado realmente una metodología una metodología que une diferentes aspectos científicos psicológicos sociológicos metafísicos los entrelazo que es lo que me decía la gente tú has conseguido unir lo que estaba separado digo es que nada está separado somos que bárbaro es que es que nada está separado nada ahora enrique no me terminaste de decir que pasó en 1997 creo que fue la fecha 93 93 así aterrizó en mis manos aterrizó en mis manos el libro un curso de milagros yo te lo voy a decir aquí a ti a tus colegas y a tus compañeros y que te siguen le dije así le dije al jefe yo a esa inteligencia le llamo jefe jefe estoy hasta las narices de cursos cursitos y de espiritual de comer de no comer de ir no ir ver los maestros y a las tierras santas a bajar a los fondos marinos que no que no no puede ser tan difícil de encontrarte señor le dije sí claro y es así o sea no estoy aquí por casualidad ni tú estás donde estás por casualidad y entonces apareció me regalaron un libro creo que fue el primero que llegó a España venía de Venezuela ah imagínate de mi país venía de Venezuela y creo que venía de la librería Júpiter por eso se me dijo que yo vengo de Júpiter y se me dijo es que yo vengo de Júpiter ay me encanta esta historia y entonces abrí por el manual del maestro y entonces dije señor me acabas de contestar entonces apliqué lo que enseña un curso de milagros si quieres aprender algo enséñalo tú no puedes aprender nunca nada si no lo enseñas antes entonces yo siempre digo en mi curso de milagros que el único maestro que los maestros son mis alumnos y yo soy el alumno y que gracias a ellos yo hago un curso de milagros y si yo haciendo un curso de milagros inspiro a las demás personas a hacerlo o a cambiar sus vidas pues fantástico y maravilloso claro decirte que por ejemplo en bieneuro emoción en mi instituto han pasado más de 45.000 personas que barbaridad ¿desde cuándo estás dando este diplomado Enric? conozco amigas que lo han hecho Sí, el diplomado no hace mucho pero ahora unos 7 u 8 años ¿sabes qué pasa? que yo el tiempo lo vivo así pero no no llega a 10 seguro estamos a 22 sí, 7 u 8 vale sí, me han dicho el tenido que 7 u 8 años que sigue evolucionando y sigue evolucionando ahora ya hemos creado el máster porque al final nos hemos dado cuenta que el diplomado primero es para uno mismo Ay, mira que interesante porque cuando yo me inscribí se pregunta ¿tú lo quieres para ti? ¿o tú lo quieres para aplicarlo en otras personas? Pero claro al final nos dimos cuenta de que si tú no te lo aplicas a ti ¿dónde vas a acompañar a nadie? Obviamente claro entonces luego ya también hay la opción de empezar a acompañar a los demás que también está esa opción porque al final es un camino paralelo o sea yo voy haciendo un cambio y a medida que voy haciendo un cambio se me presentarán mis clientes mis consultantes que me reflejarán precisamente que es lo que tengo que cambiar yo que es la otra eso me lo han contado todo es que siempre me encuentro con personas que tienen el mismo problema digo porque el universo es muy inteligente muy inteligente eso es una barbaridad siempre te están enviando maestros fíjate Erick yo estoy seguro segurísimo estoy segurísimo que tú a partir de hoy cuando te encuentres ante una situación estresante vas a contar hasta 10 con mínimo vas a contar hasta 10 y vas a decir estoy enfadada o estoy contenta o estoy triste o estoy melancó es igual y tú acogerás tu emoción mira yo te voy a confesar una cosa porque siento que tengo que confesértela yo tengo una especie de tristeza crónica ajá ok la tristeza no es buena ni mala la tristeza te lleva a ti de siempre de niño siempre te lleva a ti claro ¿de dónde sale esa tristeza? claro yo miro el mundo que veo claro Erika yo veo el mundo de una forma de palo espinocho como diríamos nosotros yo veo el mundo y lo veo de una manera muy diferente sí yo veo el mundo y lo veo entonces claro decir que no me duele lo que veo o que no me tristece estaría muerto soy un ser humano pero yo he utilizado esa tristeza como impulso o impulso para seguir mi trabajo ¿me entiendes? o sea yo ya pasé la tentación de no querer estar en ese mundo de hecho me contaron y obviamente no me quiero comparar ni muchísimo menos pero me contó leyendo a Joseph Campbell en el viaje al héroe dijo que el héroe cuando empieza a hacer esa inversión de pensamiento y a darse cuenta de que en el mundo hay muchas formas de verlas que observamos el mundo que nuestra observación depende de cómo observamos tomamos acciones y esas acciones dan unos resultados los resultados no nos pueden gustar pero la gente quiere cambiar las acciones y lo que hay que cambiar es nuestra forma de ver el mundo cuando realmente empezamos a hacer esto llega un punto que yo le llamo la gran prueba es como piensas que el mundo no te va a entender y piensas es una tentación yo pienso que es la última tentación digo yo ya se me parecerán otras en todo caso entonces piensas que el mundo te va a entender y que te van a crucificar que ya me han crucificado varias veces pero forma un proceso luego ya se cambia y lo explica la crucifixión es eso claro es un paso para llegar más arriba a la unión renuncias al mundo pero lo amas o sea es una paradoja es como renuncio al mundo a los valores del mundo que no quiere decir que no los pueda utilizar pero renuncio al apego a esos valores del mundo con eso no quiero decir que hay que renunciar ni al dinero ni a viajar la comodidad ni muchísimo menos no es eso porque la gente dice que el dinero es malo no eso no es así el dinero es dinero o sea podrá ser bueno o puede ser malo depende de quien lo utilice lo podemos utilizar para hacer obras benéficas o para ir a la guerra lo que quieras es así es así entonces cuando haces eso yo realmente sentía que quería marcharme de este mundo pero es porque decía pero si este mundo yo no entonces cogí esa tristeza y me dije no no vas bien y escribí un libro que se llama Encuentros con mi alma y en ese libro explico que yo me quiero marchar del mundo y me encuentro un maestro que es una novela un maestro y me dice no sé al final cuando terminemos todo tú no vas a querer irte yo seguro que me voy y al final obviamente me quedo y ahora aprovecho esa tristeza como impulso para seguir mi camino para que me escuche que me escuche yo no quiero que yo no quiero ni méritos ni deméritos la verdad a mí pero como transforma esa tristeza Enrico o sea como la me da esa vuelta para que sea una gasolina para ti por ejemplo tú Erika estás aquí escuchándome ¿me entiendes? atentamente claro hay gente que viene a los cursos y me dice me has cambiado la vida Enric yo no te he cambiado nada te lo has cambiado tú pero entonces sigo haciendo mi función en ese mundo sin esperar nada a cambio sin querer cambiar a nadie y eso me hace libre o sea yo hago las cosas que siento que tengo que hacer pero no espero ni aprobación ni desaprobación es que me da igual que me aplaudan como que no me aplaudan es como que siempre me digo una cosa tengo una frase que te voy a compartir contigo que es la siguiente desde hace muchos años es la siguiente cuando yo estaba haciendo lo que estaba haciendo y empezaba llevaba momentos muy que estaba hecho polvo y yo siempre me decía a mí mismo Enric lo que estás haciendo le sirve a una persona en este mundo a una sola persona y entonces la respuesta era sí y eso es lo que me ha hecho seguir siempre bueno ahora resulta que le sirven a más personas pero por favor qué belleza pero eso tampoco tiene más importancia o sea yo soy muy sencillo en mis cosas soy una persona que siempre hago lo mismo y bueno ahora no viajo pues no viajo antes viajaba más pero viajaba más al final me adapto a las circunstancias y a las cosas y yo pienso que soy una persona libre o sea con libertad emocional o sea acepto y bendigo a mis enemigos porque como dijo Satideva quien tiene un amigo un amigo está muy bien pero quien tiene un enemigo tiene un tesoro y es como aquel que tiene un tesoro escondido en su casa y no sabe que lo tiene realmente quien te hace mover hacia adelante son aquellos que en definitiva se oponen porque si los caminos fuesen todos muy fáciles la complacencia no lleva a ningún sitio pero no lleva a ningún sitio o sea la puedes vivir por un momento pero no te lleva a ningún lado pero las resistencias y los obstáculos son la maestría además tú dices algo que lo repites y que siempre me ha llamado la atención que el fracaso es el preludio del éxito y haces como ya va no solamente lo digo yo él solo decía Einstein lo decía mira Seneca Seneca decía voy a parafrasearlo decía que el hombre más desgraciado o el más desafortunado del mundo es aquel en que la adversidad no la ha visitado ok la crisis de Einstein decía que es la capacidad activa la imaginación y la creatividad si en tu vida no hay crisis bueno acabo de escribir un libro que se llama crisis quieres crecer curiosamente lo escribí antes de la pandemia y ya está publicado sí ya lo podemos conseguir crisis estás preparado para crecer ay que bueno y es un libro que trabaja la paradoja te enseña a vivir en la paradoja y sabiendo vivir en la paradoja te enseña que la luz y la oscuridad son importantes mira me están enseñando el libro es este de aquí a verlo a verlo mira que bien muy bien crisis estás preparado para crecer me encanta ese nombre porque es otra mirada que uno le ve a la crisis si uno pudiera estar consciente Enric porque a ver uno va aprendiendo yo también bueno leo y cosas no sé qué pero se me olvida a veces ese conocimiento cuando estás con el monstruo o digamos estás con la adversidad de frente esa manera de pensar como que tengo una oportunidad de aprender ante algo que se ve mi primer consejo somos seres humanos y a nadie le gustan las adversidades empezando por mí ¿vale? o sea por lo tanto vamos a integrar las incomodidades yo las he pasado realmente he pasado momentos muy duros y siempre digo al señor bueno ya está bien bromas aparte bromas aparte yo acepto mi incomodidad acepto mi disgusto y entonces lo que hago es entrego esa experiencia a esa inteligencia que es la expiación la expiación le digo ¿qué tengo que aprender? en el curso de la luz te habla del instante santo el instante santo es es como de pedir que reconoces que no estás viendo las cosas correctamente y que te gustaría verlas de otra manera es una rendición ¿eh? total rendirse rendirse no resignarse exacto hay una diferencia de tanto rendirse no quiere decir que tú tengas que hacer cosas ¿no? si tienes que llevar si tienes que ir a un juicio vas a un juicio si tienes que hacer tú tienes que hacer lo que tengas que hacer pero no se trate de ir o no ir a un juicio por ejemplo sino ¿con qué con qué estado emocional vas? ¿eh? ¿me entiendes? o sea si vas con acritud con resentimiento con venganza a atención pero si dices bueno yo tengo que hacer esto lo hago y que salga el sol por donde tenga que salir punto y no pasa nada ¿ok? entonces esto te lleva a un estado de rendición ¿no? o sea y entonces la rendición como nos explicaría el doctor David Terry Hawkins es entregar cada pensamiento cada sentimiento cada emoción que te molesta a la presencia a esa inteligencia y lo sueltas ¿no? en su libro de Harid que es una maravilla del libro explica todo eso ¿no? bueno al final tú coges tu emoción tú coges tu experiencia asumes tu enfado o tu desasosiego tu disgusto pero no llega no llega a la sangre al río esto es muy esto es muy importante ¿no? entonces te dices calma y dices vamos a ver ¿para qué qué puedo aprender de esa experiencia? ya o sea vivir el disgusto vivir la emoción somos humanos obviamente si esto me molesta que rabia tengo encima ok respiro diez veces claro si tú te encuentras a tu pareja que está con otra o con otra es normal que te enfades ¿no? es la cosa más humana la cosa más humana del mundo pero luego cuando ya se calma un poquito eso dices vamos a ver para que yo estoy viviendo eso yo soy en formación por lo tanto eso se está complementando con la otra persona ¿no? entonces cuando empiezas a observar las cosas desde esa perspectiva resulta que tu tu enfado va descendiendo ¿sabes lo que te quiero decir? sí está allí y al final tomas decisiones coherentes sin acritud sin enfado con experiencia y sin polarizarte eso no va a pasar nunca porque todas las mujeres son todas iguales los hombres no se pueden confiar con ellas esto no es así ¿no? entonces por eso la vida de una emoción es un método humanista porque te enseña a comprender y yo te digo una cosa mirad no hace falta que busquéis información en ningún sitio desde la conciencia de unidad todo el que te rodea habla de ti claro pero la cosa es que lo necesitas leer yo creo es para mantenerte consciente o sea es para que no se te olvide porque llevamos tanto tiempo dormidos que yo creo que este tipo de conversaciones tu diplomado los cursos un curso de milagros un libro de Anthony Melo o sea son recordatorios simplemente Anthony de Melo madre de Dios exacto ha sido mi mentor imagínate bueno Enrique así como tú has sido para mucho de lo que te estamos escuchando en este momento y me voy a meter tengo dos preguntas importantes a ver cómo estoy tengo un tipito más a ver para no abusar de ti Enrique para que me atiendas el teléfono la próxima vez a ver la primera es esto un poquito más más adentro pero sé de gente que estudia un curso de milagros y quizás coincidimos en esta pregunta ¿no? cuando tú pides la expiación y pides a esa energía universal que te lo haga ver diferente y y se lo entregas ¿no? te dice Dios mío o Espíritu Santo o energía superior hazme ver esto de otra manera que no lo estoy viendo bien y haces la expiación y haces la sanación y la corrección esa sanación y corrección y perdóname los que no están entendiendo nada pero esto es muy específico un curso de milagros ¿se queda permanentemente o el pensamiento anterior es recurrente hasta que va desapareciendo por no sé se difumina la pregunta la pregunta es muy buena a ver no se puede contestar ni sí ni no sino todo lo contrario porque claro las preguntas del ego siempre son duales ¿blaco o negro? bueno de momento ya es importante y es importante que tú pidas expiación en el sentido de que la expiación la define muy bien un curso de milagros que dice tú tienes que volver allí donde se cometió el error y entregar solo al Espíritu Santo en paz entonces fíjate bien como tú crees en el tiempo dice tú tienes que volver allí donde se cometió el error aquí yo me inspiré en la bien y la emoción o sea voy a llevar a la situación estresante pero te voy a llevar con otra percepción por eso yo aquí es donde yo me inspiré en la bien y la emoción digo yo tengo que hacer comprender a las personas en su momento actual que lo que está viviendo lo puede ver de otra manera y cuando sea capaz de verlo de otra manera yo le voy a acompañar a donde a donde se ancló el el error pero cuando tú vuelves con esa comprensión a revivir la experiencia que está pasada en el tiempo que para el inconsciente todo es presente aquello se produce un cambio y este cambio produce un cambio en lo que tú llamarás futuro me explico otra vez estoy en el presente aquí y ahora pero no nos olvidemos que como diría Einstein es una ilusión el tiempo todo es aquí y ahora entonces nosotros viajamos en el espacio-tiempo y hablamos del pasado y del futuro pero todo es aquí y ahora entonces hemos de ser conscientes de que cada instante de mi vida está creando el instante siguiente el problema es que yo estoy repitiendo la misma historia y voy repitiendo las mismas historias entonces cuando cuando yo digo un momento aquí el hacedor soy yo aquí hay un error entonces entonces cojo aquí y digo ¿qué es lo que veo que no me gusta? eso tiene que ver conmigo solamente ver hacer ese cambio ya se produce un cambio neurológico en dos horas entonces yo voy allí donde se instauró el error que normalmente en ambientes pequeños etcétera o lo que sea pero me lo miro con esa nueva comprensión por lo tanto a ver esto eso es la expiación eso es donde se deshace el error automáticamente mi línea espacio-temporal cambia al principio se me repitieran las historias pero como ya no las veo de la misma manera se irán cambiando por lo tanto fíjate que es importante o sea cuando el tema final es yo aquí y ahora estoy creando el instante siguiente el problema está que yo estoy en un bucle en un loop sí exacto y cuando me paro un momento digo vamos a ver ¿para qué repito experiencias? pero si el hacedor soy yo entonces cuando haces esa pregunta ya te has hecho la pregunta o sea entonces entonces pides quiero ver eso de otra manera por lo tanto renuncio a mi verdad entonces es como que tu mente se abre entonces permites ahí si estás solo el inconsciente te puede traer escenas del pasado que pasó cuando eras pequeña adolescente tu primer matrimonio lo que sea pero te lo miras de otra manera lo hace para que tú te lo mires de otra manera y mirando con otra percepción estás cambiando tu destino por lo tanto estamos creando el destino constantemente nosotros sí que tenemos una información que nos hace vivir unas experiencias y las repetimos pero tenemos el poder de despertar de tomar eso es despertar y se cambian las cosas bueno lo he resumido guau me encanta súper poderoso te quiero dar un abrazo Lástima que estamos tan distantes de verdad que sí qué divino es aprender y sobre todo aprender de uno es hay tan poco espacio quizás en la vida de cada uno de nosotros para conocernos y aprender de nosotros tomando los demás como nuestros propios reflejos que que es maravilloso tener este tiempo este espacio esta conversación poderla escuchar cuantas veces sean para para tomar conciencia y mejorar nuestra vida depende de nosotros como tú dices por eso la bioremoción es un método que te lleva al equilibrio emocional y a la paz interior ok entonces ya que me hablaste de la bioremoción del diplomado ahora de la maestría que también tienes un curso no sé si un curso el máster perdón pero tiene una introducción sí hay una introducción que dura dos meses para aquellas personas que quieren saber cómo funciona eso con la ventaja de que el dinero que invierten en ese curso si siguen se les descuenta en el diplomado o sea se les resta buenísimo antes de tomar el compromiso de estudiar durante diez meses un año saber de qué se trata ahora sabes que en este podcast Enrique quizás no lo sepas pero yo te lo cuento he hablado con casi doscientas mujeres y dos hombres tú eres el tercero y no es discriminación es simplemente no 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 me pasa igual mis cursos eso es lo que te quería preguntar específicamente el porcentaje de mujeres que van a tus cursos versus el porcentaje de los hombres y por qué pasa esto de una vez te lo pregunto yo tengo mi teoría es muy simple primero los números dame los números primero la verdad es vamos a ver es verdad también están subiendo ahora más los hombres en mis cursos pero quizás en un 70 un 30 la verdad es que ¿quién trae la vida al mundo? las mujeres ¿quién es la conciencia receptiva? la mujer el hombre tiene una conciencia impulsora la mujer es es un recipiente y el hombre es es directivo ¿me entiendes? o sea por lo tanto esa nueva información la tiene que recibir una mujer o la polaridad femenina que pueden ser hombres con polaridad femenina ¿ok? o sea es es el recipiente la mujer ¿no? yo siempre hago es una comparación un poco simplista ¿no? el cáliz de Leonardo da Vinci es la mujer la mujer la mujer en sí misma la mujer tiene tiene un gran poder que es la que da la vida y eso no lo podemos olvidar es verdad y tendría que ser muy consciente todas las mujeres el estado emocional donde vienen con las parejas etcétera si está acompañada con un hombre que la acompaña que está con ella obviamente ese equilibrio emocional lo va a recibir se crean milagros como escuché el otro día exacto pero al final la mujer recibe vamos a llamarle la semilla de la información pero esa es la polaridad femenina luego tiene que ver la polaridad masculina que es la que la lleva a la acción fíjate que por ejemplo en Bionero Emoción antes había más mujeres profesores que hombres hoy en día prácticamente todos somos los que llevamos el cotarro son todos hombres y la directora general es mujer pero tiene una polaridad masculina brutal yo se voy a escoger la mujer o sea una mujer como directora general pero cuando se pone brava uff bueno al final sí pienso que la mujer es el canal el canal de vida ¿y cómo hacemos para que haya más hombres con ganas de ser conscientes de sus emociones? no, no, muy bien que la mujer se empiece a respetar ahí está la mujer que empieza a respetar y que en un caso viven las mujeres que son las que educan a los niños y llevan una información inconsciente en Hispanoamérica en que el hombre el niño tiene una categoría y la niña tiene otra categoría y eso empieza en las madres el hombre no puede cambiar eso porque el hombre ya le es cómodo eso quien tiene que cambiar es la mujer pero no tiene que ser pero no tiene que cambiar la mujer yendo en contra del hombre un momento cuando un hombre se dice ay qué bonito ay qué majo tú no hagas eso tú si te permite todo me lo estás sí, malcriando o sea que le estamos malcriando mal ¿me entiendes? en cambio a la niña sí la va a tu platos tu ayuda me respira las madres la doctrina tienes que aguantar tienes que hacer feliz tienes que complacer al hombre es la cruz que Dios te ha enviado no hombre, no, por favor yo he escuchado cada cosa que ya está bien y al hombre eso sí bueno, ahora voy a generalizar que si toma que si va con mujeres o como pasa en muchos sitios en Hispanoamérica que tienen cinco hijos de cinco mujeres diferentes esto es muy cultura hispana y eso y es la mujer la que tiene que empezar a respetarse y a educar de una forma equitativa a hombres y a mujeres o a niños ahora yo yo sí lo que te quiero pedir Enrique es un mensaje para los hombres o sea cómo podemos invitarlos a ellos más allá de obviamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer pero ellos también necesitan hacer obviamente hay muchos hombres hay muchos hombres te lo digo yo que es así pasa que el hombre es como mucho más reservado verdad porque tú sabes que el otro día reflexionando con un amigo en este podcast decíamos que las emociones eran unisex es cultural el hombre se nos ha enseñado cosas como los hombres no lloran sí claro obvio los hombres no no expresan sus sentimientos son débiles claro si no lloran pues sacan agresividad me entiendes prefiero que lloren claro a los hombres se nos ha enseñado a no mostrarnos débiles claro entonces cuando hay un hombre por ejemplo yo cuento que yo tengo mucho yo pienso que soy un hombre que tengo muy integrado en las dos polaridades seguro y puedo ser un padre puedo acompañar y ser muy acogedor y de repente ser muy tajante que es que todas las cosas más complicadas en el acompañamiento viene una emoción saber utilizar las dos energías o sea saber incomodar y a la vez acoger eso yo pienso que tal bien los hombres van viendo esto lo están comprendiendo porque al final ahí está pero también tienen que tener paciencia las mujeres que llevamos miles de años donde se nos ha enseñado y las mujeres que ni podían ni votar no podían ni estudiar no podían no sé qué en fin si no miles a menos centenares centenares de años así y bueno lo estamos haciendo de hecho ahí estáis vosotras que sois los demás que lleváis a los hijos al mundo y los tenéis en vuestro regazo y ellos insuflan vuestra vuestra energía y vuestras emociones y el hombre cada día yo te puedo decir que hay hombres bueno mi hijo es un hombre que es vamos que es tiene mucho de muchísimo de femenino y por ejemplo si ir más lejos mi nuera no sabe ni entender la cocina y quien cocina así de claro y quien cocina es mi hijo y no pasa absolutamente nada porque es todo así es y en casa que mi mujer tenía dos hijas y no continuamos al hijo quien entraba en la cocina era el hijo las hijas no entraban para nada o sea las indias tienen que saber freír huevos al final es todo va más rápido de lo que pensáis pero es verdad me das esperanza quería escuchar eso porque la mujer está mintiendo un error algunas que se han posicionado en contra es como que en contra de lo masculino no no es lo mismo entonces si tú vas en contra de lo masculino vas a reforzar la otra polaridad la polaridad exacto está muy bien hay que buscar que no sea una guerra exacto que haya igualdad que sea un trabajo en equipo la igualdad no es ir uno contra el otro o sea definitiva es eso no porque no sé qué no sé cuántos pues no hay que afeitarse o no hay que depilarse que tiene que ver eso bueno eso ya son gustos personales que tiene que ver eso con respetar a la mujer y respetar al hombre no sé si me estoy explicando sí 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 perfectamente la gente se ha polarizado parece que que la mujer si se arregla se pinta ay no seas tan femenina perdón que me entiendes que un hombre que se arregle su barba o se ponga guapo eso es normal me entiendes pero eso como que se criminaliza está como y es bueno eso es el error que cometemos siempre no vamos de Guatemala a Guatapeor o sea pasamos de un lado pasamos pero esa palabra es poderosa se criminaliza yo creo que ahí tenemos que empezar eso a revisarnos a ver al otro cuál es la información que me está dando el otro por último Enric ayúdanos a identificar fíjate que este par de conceptos porque hemos hablado mucho de reconocer nuestras emociones y vivir con paz ¿no? y ese deseo de vivir en paz y por eso uno va en búsqueda de estas herramientas entonces ayúdanos a identificar la paz con la incomodidad es decir cuando no te sientes cómodo y quieres buscar otra cosa y cuando quieres sentir paz pero ¿cómo es la diferencia entre esa incomodidad y esa paz? ¿me explico? bueno primero bienvenida sea la incomodidad ajá porque si yo estoy incómodo mi incomodidad me está mostrando que yo tengo que hacer un cambio en mi vida bien yo no voy a luchar contra la incomodidad sino que voy a escuchar mi incomodidad la voy a escuchar pero no la voy a juzgar o sea hay cosas que me incomodan muchísimo en el mundo ¿cómo te incomodan a ti? o sea yo veo cosas en el mundo y me han incomodado y me incomodan pero estoy en paz porque yo ya estoy aportando mi granito de arena al mundo ya o sea si tú estás incómoda por ejemplo en tu trabajo por ejemplo sí, sí yo te diría reflexiona ¿qué te incomoda concretamente? ese es el problema que la gente no especifica ¿te incomoda todo el trabajo? ¿te incomoda un aspecto del trabajo? te incomoda algo concreto específico una persona ¿qué te incomoda? primero hay que detectar la incomodidad el punto y la gente generaliza voy a cambiar el trabajo porque tengo un trabajo que no sé qué no estoy cómoda pero ¿en qué no estás cómoda? y luego cuando detectas tu incomodidad pregúntate ¿cuál es mi resistencia? ¿qué pasa aquí? ¿qué no quiero aprender? ¿en qué quiero tener razón? es la autoindagación que es lo que se llama el bien o la emoción ¿en qué quiero tener razón? una persona me dijo un día es que yo tengo un trabajo y todo el día la gente se me está quejando y esto me incomoda muchísimo digo ¿te has dado cuenta que tienes la oportunidad de dar tranquilidad y paz al interlocutor? no contestes con una máquina con una máquina contesta con educación con una sonrisa sea amable ¿me entiendes? o sea ¿se puede estar incómodo sintiendo paz? claro yo me siento incómodo de muchas cosas pero no pierdo la paz porque al final mi incomodidad me está diciendo hey mira tú te sientes en un silo porque estás cansada y estás muy cómoda pero al cabo de unas horas te sentirás incómoda y la incomodidad te dirá que tienes que levantarte es así por lo tanto la incomodidad te está diciendo que te muevas qué maravilla es pero ya no tiene que ser un movimiento físico que sí muchas veces es un movimiento mental es así la impresión de pensamiento observa qué me incomoda qué tengo que hacer y en eso entonces ya ya no caes en trampa de juzgar de proyectar culpa etcétera etcétera y cuando ya no haces eso ves ves lo que tienes que hacer ese es el milagro al final ves lo que tú tienes que hacer y nadie más tú lo sabes y lo haces con el corazón en paz y un día dirás mira ¿sabes qué? dejo el trabajo yo te voy a poner un ejemplo claro yo estaba muy incómodo en el trabajo hacía muy bien mi trabajo primero me cogieron porque tenía muchos problemas resolví los problemas pero entonces como que movían otra vez a las andadas y yo me enfrenté al jefe entonces el jefe me hizo una especie de bullying yo estaba incómodo pero me acepté acepté eso pensé bueno ahí estoy yo no hacía nada o sea deambulaba por la empresa acabo de un año perdón al cabo de un año es el que mi ordenador me dice que estoy bajo ok ok al cabo de un año resulta que volvíamos a estar mal me llamaron entonces yo lo que hice fue poner otra vez bien a la empresa y entonces el jefe estaba muy contento y digo que bien que bien que bien que bien me quería subir el sueldo y el cargo y todo lo que quiera y dije no ahora me voy o sea no me fui cuando estaba mal me fui ¿se ha cortado? no no te escucho te escucho sí me fui cuando yo estaba siempre estuve en paz y me fui y ahí se terminó ¿entiendes lo que te quiero decir? o sea exacto no te fuiste cuando las cosas estaban mal te fuiste cuando ya estabas listo para irte y tomaste conciencia exacto dejé dejé las cosas bien exacto qué belleza eso y me fui es que para terminar las cosas no hay que destruirlas exacto las dejé bien y así me va en la vida yo cuando dejo una cosa siempre no me cierro la puerta digo gracias por la experiencia que me has dado pero hasta aquí un matrimonio gracias por la experiencia que he tenido contigo hasta aquí que Dios te bendiga y te digo que te deseo lo mejor y punto es así es así o sea que en conclusión Enric con la bio con la bio neuro emoción ay Dios mío no me sale la palabra bio neuro emoción sí con la bio neuro emoción uno se puede reinventar puedes reinventar tu manera de ver la vida exacto muy bien Erika enseñamos a reescribir tu vida desde el momento presente y liberando el pasado para no repetir experiencias futuras y cuando lo repetimos es para aplicar la enseñanza que es integrado ah qué maravilla mira lo explicas tan sencillo pero se necesitan horas de trabajo y de eso se trata o sea de eso se trata de eso se trata yo llevo ya con esto llevo con esto pues más de 30 años mira 54 o 6 30 años qué barbaridad ahora Enric toda la información de tus cursos de diplomado de la maestría y de cada cuando empieza porque sé que empiezan como el diplomado empieza como 4 veces al año sí creo que tiene que empezar un diplomado pronto yo no sé las fechas pero para la información la gente puede ir a enriccorverainstitute.com en nuestras redes sociales o sencillamente contactando con info arroba enriccorverainstitute.com y se la atenderá y que pregunten lo que quieran porque damos facilidades son personas que son muy encantadoras es así te hacen el contacto personalmente te ayuda dónde estás metida vamos el grupo te está esperando así que si es una comunicación y es una plataforma increíble de verdad Enric cómo se comporta y cómo vive toda tu enseñanza en internet estoy encantada de haber conversado contigo de verdad tú estás en Barcelona ¿verdad? bueno sí en un pueblo de al lado de Barcelona que es San Cuat que es una especie de pueblo un poco dormitorio pero la gente está como apartada de la gran ciudad pero está a nada a tiro de piedra o sea a 10 kilómetros o sea estamos muy cerca bueno a ver si un día hacemos el encuentro el encuentro presencial a ver venga muy bien sí señor muchísimas gracias Enric lo único que te voy a pedir es que me regales una herramienta para meterla en el kit de emergencia cuando la cosa se ponga difícil cuando tú me dices la cosa difícil es en cualquier situación cualquier situación lo primero que tienes que hacer lo primero que tienes que hacer es observa lo que hay y pregúntate aquí tengo algo que aprender esa pregunta la voy a meter en el kit aquí tengo algo que aprender aquí tengo algo que aprender no reclimas tu enfadona pero aquí tengo algo que aprender que tengo que aprender y no quieras la respuesta enseguida muy bien durmiendo con ella la ves al día siguiente en 24 horas muy bien me encanta muchísimas gracias Enric Corvera aquí en En Defensa Propia en Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Pararayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia